Un hombro ultimado de tiros, a quien también se le apreció estaba maniatado, fallado dentro de un radiotaxi de la línea Villas del Pedregal, hecho que ocurrió precisamente en el fraccionamiento del mismo nombre, Villas del Pedregal, al poniente de Morelia. Las autoridades policiales comentaron que lo anterior se registró ante la madrugada este martes sobre la calle 1, esquina con el retorno Olmio en las cercanías de la avenida de las Aves. Trascendió que el susodicho fue localizado por unas personas, quienes a su vez alertaron al número de emergencias 911. Luego acudieron patrulleros y paramédicos, mismos que confirmaron el deceso. El finado es en calidad de no identificado, él era delgado, tenía entre 25 y 30 años de edad, es una playera blanca así como pantalón de mezclilla azul, y se supo que el auto de alquiler donde yacía la víctima corresponde a un Nissan Tida, con placas J-502 LBA. Los guardianes del orden delimitaron el perímetro y después arribó la unidad de servicios periciales y escena del crimen, cuyos especialistas emprendieron las averiguaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue.